Soy el cantador de la duda, soy el mamá donde se va a estar Me confío y yo, me confío y yo, me confío y yo Y te lo sabré, me confío y yo, me confío y yo Me confío y yo, me confío y yo, me confío y yo Me confío y yo, me confío y yo, me confío y yo Me confío y yo, me confío y yo, me confío y yo Me confío y yo, me confío y yo, me confío y yo Me confío y yo, me confío y yo, me confío y yo Y te juro a mi voz, la te mando, no te he estado mal Toma sobre el pantalón, en un viaje de un viaje de un viaje de un viaje Y si tienes problemas, tú tienes a mirar después de estar en la luna Toma bien mi cuerpo, te muestras de los dos ¡Aún más! ¡Digo! Toma bien mi cuerpo, te mando, no te he dado Toma bien mi cuerpo, te��ano que hay un vuelo En mi tiempo, siempre tiene Toma bien mi cuerpo, también mi despair Toma bien mi cuerpo, sorու y sorweras Toma bien mi cuerpo, te mando, no te he dado Toma bien mi dabei Toma bien mi cuerpo, te gustó, por medio Toma bien mi cuerpo, por medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!